... Los últimos siete fallecidos en el naufragio de una patria el jueves en el mar de Alborán... ...recibieron sepultura en el cementerio municipal el sábado a las 5 de la tarde. Más de 200 personas acudieron al sepelio. Los 14 fallecidos que han sido enterrados en Motril fueron rescatados a 18 millas de la ciudad marroquí de Alucemas por salvamento marítimo. Un saludo a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por buena parte del equipo de gobierno, acudieron al sepelio. La regidora motrileña mostró la solidaridad y consernación que ha provocado esta tragedia en el mar. Titulares y ampliamos. El Área de Acción Social y Afocos organizan un taller y un concurso de fotografía para personas con discapacidad. Del 5 al 18 de noviembre, Motril acoge la Semana de la Ciencia organizada por la asociación Descubre. Más de 200 personas participan en la presentación del motoclub Custom Motril. El sector hortofrutícola de la costa se posiciona como referente de calidad en la cuarta edición de Fruit Atracción. A mediodía de hoy se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Picos de Europa, en la denominada Barriada del Balcón de San Fernando. La Junta cometerá trabajos de emergencia en 14 municipios para paliar los efectos de las lluvias con una inversión de medio millón de euros. Los últimos siete fallecidos en el naufragio de una patera el jueves en el mar de Alborán recibieron sepultura en el cementerio municipal el sábado a las 5 de la tarde. Más de 200 personas acudieron al sepelio. Los 14 fallecidos que han sido enterrados en Motril fueron rescatados a 18 millas de la ciudad marroquí de Alucemas por salvamento marítimo. En la expedición viajaban 71 personas, de las que solo 17 han salvado la vida. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por buena parte del equipo de gobierno de la localidad granadina, acudieron al sepelio. La regidora motrileña mostró su solidaridad y consternación que ha provocado esta tragedia en el mar. La alcaldesa recordó que tanto las víctimas mortales recuperadas como las que hay desaparecidas han perdido la vida por buscar un futuro mejor. Son 14 personas que han perdido la vida, aunque no ha sido en agua española, han sido en agua marroquí. Toda vez que el gobierno marroquí no se ha querido hacer cargo de sus cadáveres, el ayuntamiento de Motril va a correr con todos los gastos del enterramiento de estas 14 personas que realmente no se merecían el fin que han tenido, venían buscando una vida mejor y se han encontrado con lo que se han encontrado, con el mar. Y en definitiva, bueno, quiero también aprovechar esta intervención para agradecer al pueblo de Motril, porque una vez más hemos visto que Motril es un pueblo solidario que se vuelca con estas tragedias que ojalá, ojalá no tuviéramos que estar aquí haciendo estas declaraciones, pero que el cementerio de Motril lo vayan a centenares de motrileños que han venido a dar su último adiós, junto con la corporación, a estas personas anónimas, anónimas cuya identidad les conocemos, pero queremos mostrar nuestra solidaridad. Los supervivientes que estaban en el centro de acogida temporal del puerto de Motril fueron trasladados el sábado en un autobús al centro de internamiento de Algeciras. Por parte de algunas asociaciones de aquí de Motril se nos pidió que hiciéramos las gestiones desde el ayuntamiento, por si entre los supervivientes había algún familiar de los fallecidos que pudieran asistir, que pudieran asistir hoy y que estuvieran aquí también presentes, pero desde la subdelegación del gobierno, en primer lugar, se nos dijeron que no se habían identificado aún ni los cadáveres ni a los supervivientes y que a las tres de la tarde partían rumbo a Algeciras. A su llegada al cementerio motrileño, los ataúdes fueron trasladados por personal del ayuntamiento, mientras del servicio fúnebre y concejales del consistorio a la capilla del Camposanto. Los féretros han tenido que ser colocados sobre los bancos del templo debido a las pequeñas dimensiones del recinto religioso. El sacerdote que ofició la homilía, Ignacio Pelaez, afirmó que se despiden a estas personas desconocidas, pero conocidas y queridas por Dios. Pelaez resaltó que estas tragedias no deberían ocurrir y que las personas no se pueden acostumbrar a este tipo de sucesos. El cura declaró durante el responso que estas tragedias no deberían ocurrir en el mundo humano, por lo que pidió responsabilidad a todas las personas para que sean más solidarias, para que nadie se vea abocado a abandonar su país para buscar su futuro mejor. Al entierro acudieron representantes de diversas organizaciones como Motril Acoge, Cruz Roja, Cáritas, así como asociaciones de inmigrantes de la comarca. Entre los fallecidos había dos mujeres, un menor de 16 años y otros dos de unos 18, y la edad media del resto de pasaje siniestrado no supera los 30 años. Los nichos estarán cubiertos con una lápida donde figurará la fecha del fallecimiento y una numeración que se corresponde con las diligencias previas del inicio, un juzgado de Motril, con el levantamiento del cadáver y la posterior autopsia. El informe del Forense incluye huellas dactilares y fotografías de objetos personales, así como muestras biológicas, de cara a una posible identificación en caso de que sus familiares reclamaran su reconocimiento. El Área de Acción Social y Afocos organizan la próxima semana un taller de fotografía para personas con discapacidad. La iniciativa se llevará a cabo en el Centro de Ocio y Tiempo Libre de la Residencia de San Luis. Durante el mes de noviembre, además, habrá un concurso de fotografía para personas con diversidad funcional, cuyo tema será la charca de Suárez. La concejala de Acción Social, Ángeles López Cano, resaltó la inestimable colaboración de la Asociación de Fotógrafos de la Costa Tropical, Afocos, que un año más se suma a esta iniciativa, para que las personas con diversidad funcional expresen sus sentimientos a través de la fotografía. La Asociación de Fotógrafos de la Costa Tropical está compuesta por magníficos profesionales que dedican su tiempo a hacer la fotografía, a ver a través de la fotografía el mundo y que, para nosotros, es muy importante que ese tiempo también dediquen una parte de ese tiempo a enseñar a las personas con discapacidad para que estas personas también puedan aprender la fotografía y hacer magia con la fotografía. Porque, a través de este taller de fotografía, trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad, trabajamos por la integración de las personas con discapacidad y eso es algo muy importante que tenemos que seguir fomentando desde el Ayuntamiento de Motril y, sobre todo, es de alabar el que haya asociaciones, el que haya colectivos que quieran implicarse en que haya un mundo mejor para las personas con discapacidad y que haya las mismas oportunidades para todos. Tras el éxito de la iniciativa, el año pasado, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, formado por 37 asociaciones del municipio, volvió a solicitar esta actividad a la Asociación Profesional. El presidente de AFOCOS, Juan Ramón Méndez, resaltó que esta acción forma parte de los objetivos planteados por la asociación, dará a conocer la fotografía a todas las personas que no habían tenido acceso a ella. Fue una experiencia gratísima, gratísima, donde nosotros yo creo que aprendimos más que ellos porque es una gente que nos enseñó muchas cosas y hemos querido repetir la experiencia este año. Este año va a ser básicamente igual, pero creo que va a ser enriquecido por la experiencia del año anterior. Nosotros, como digo, nos sorprendió muy gratamente y estamos encantadísimos de colaborar, no solo este año, sino mientras estemos todos los que se nos soliciten, en acercar la fotografía a las personas con discapacidad que ellas descubren que sí pueden hacer este tipo de cosas y nosotros en ese trayecto nos encanta verlo y disfrutarlo también. La concejala de Acción Social dio a conocer que el curso tendrá lugar en el Centro de Ocio y Tiempo Libre los días 8 y 9 de noviembre, con sesiones de teoría, mientras que el día 10 será una jornada de prácticas. Asimismo, del 2 al 20 de noviembre se abre la convocatoria de un concurso de fotografía titulado Desde tu mirada, que tendrá como tema La Charca de Suárez, dentro del proyecto didáctico La Charca con los cinco sentidos. Cualquier persona con discapacidad que quiera participar y que tenga, bueno, pues de alguna forma material fotográfico, pues también puedan participar en este concurso y de alguna forma, pues valorar todos estos trabajos, donde lógicamente serán los profesionales de la fotografía los que tendrán la ardua tarea de elegir cuáles van a ser la fotografía elegida en ese concurso. En definitiva, decir que, bueno, estamos muy satisfechos desde el Ayuntamiento de Motril, agradecer nuevamente a Foco su implicación y, por supuesto, decir que es muy importante para Motril el hecho de que sigáis colaborando con la sociedad, porque eso os hace grandes como se hace. La Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Motril, Elena Vallejo, acompañada por el Teniente de Alcalde de Juventud, Alfredo Ortega Tobar, ha presentado esta mañana el programa de actividades de la decimosegunda Semana de la Ciencia, que se celebrará por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, del 5 al 20 de noviembre. Según explica Vallejo, para la Concejalía de Cultura es una gran satisfacción formar parte, un año más, de la mayor actividad de divulgación de la ciencia que se celebra de forma simultánea en España y Europa, avalada por la Fundación Desgreve, cuya finalidad es el fomento de la sensibilización pública en torno a la ciencia, el conocimiento y la innovación, así como el establecimiento de cauces para dar difusión a los avances científicos y tecnológicos. Al ser el Ayuntamiento de Motril, patrono fundador de la Fundación Descubre, nos tienen en cuenta cada año para el desarrollo de esta importantísima actividad que tiene lugar por tercera vez el tercer año consecutivo que lo venimos desarrollando en nuestra ciudad para dar un conocimiento y una difusión mayor al campo de la ciencia y de la investigación. La Semana de la Ciencia comenzará con el denominado Café con Ciencia, que se celebrará de forma simultánea en toda Andalucía del 5 al 18 de noviembre. En Motril tendrá lugar en el CICA y brindará la oportunidad a 60 alumnos de secundaria y bachiller de trasladar preguntas y compartir experiencias de forma distendida con prestigiosos científicos e investigadores de la Universidad de Granada. La programación continuará con la experiencia El Azúcar con 5 sentidos. Otra de las actividades también dirigidas al ámbito educativo será el Azúcar con los 5 sentidos. En este caso va dirigido a los alumnos de primaria y serán los guías del Museo Preindustrial los que se acerquen a los distintos centros educativos que tengan interés en participar de esta actividad, en el que mostrarán a los más jóvenes, a los niños de primaria, el azúcar en toda su dimensión. Y podrán tocarlo, leerlo, conocer los distintos procesos de elaboración del azúcar y de ahí que se denomine con los 5 sentidos. Esta Semana de la Ciencia contará también con actividades dirigidas a la población general, ya sean asociaciones o personas individuales. Así los días miércoles y sábados, 7, 10, 14 y 17 de noviembre, el Museo Preindustrial de la Caña celebrará jornadas de puertas abiertas, con visitas guiadas de forma gratuita, al tiempo que del 5 al 18 del mismo mes se llevará a cabo Descubre tu Ciudad, una atractiva propuesta que mostrará el patrimonio cultural de Motril, haciendo un recorrido por todos los monumentos y lugares de interés de la ciudad. Elena Vallejo ha animado a toda la sociedad a formar parte de esta nueva cita con la ciencia, que el año pasado se cerró con un excelente balance de 1.000 participantes, al tiempo que ha subrayado el honor que supone para el Ayuntamiento de Motril poder colaborar con la Fundación Descubre, y hacerlo además con un coste cero para las arcas municipales que presta el personal y las dependencias municipales. Cabe destacar que tanto los centros educativos como las personas en general que deseen participar deberán ponerlo previamente en conocimiento en la Concejalía de Cultura a través del teléfono 958 83 84 50, el fax 958 60 45 25, o las direcciones de correo electrónico cultura arroba motril punto es y museodelazúcar arroba motril punto es. Más de 200 personas han participado en la presentación del motoclub Custom Motril. La iniciativa ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de Puntalón-Anejo, en el que se desarrolló la propuesta, concretamente en el patio de las escuelas. El presidente del motoclub, Carlos Cózar, explicó que en la iniciativa han participado personas de toda la costa, Córdoba, Jaén, Málaga, Almería, Murcia y Madrid. A pesar de las inclemencias climatológicas, se ha reunido bastante gente, más de lo que esperábamos. Siempre intentamos colaborar en la medida de lo posible con cualquier tema, no nos importa, sea del índole que sea, la cuestión es, porque esto se hace sin ánimo de lucro. Aquí la cuestión es pasar un día en familia con todos los amigos, creo que habréis podido comprobar que esto es una familia muy grande, y luego pues intentar ayudar a quien lo necesite. El ayuntamiento se está volcando en todos los eventos que hemos realizado, han puesto de su parte todo lo que han podido y creo que hasta más, no podemos tener ningún problema y esperemos que esto siga así. Tras la comida, además de disfrutar de música, los moteros participaron en la rifa de dos tatuajes. Lo recaudado se destinará a los damnificados por el terremoto de Lorca. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, presente en el acto, mostró el apoyo a este tipo de iniciativas que son solidarias y sirven de promoción a la ciudad. La verdad es que sí que estamos aquí hoy apoyando esta concentración que han hecho desde este club nuevo que sale en Motril, justo en Motril de motos, que tiene también sus motileños y su gente que apoya este tipo de actividades lúdico-recreativas. Y tenemos que decir, bueno, destacar dos aspectos. El primero, que son casi 200 personas las que están participando en esta concentración, y son 200 personas que la mayoría, como ha dicho el presidente, vienen de fuera y, bueno, pues aprovechan para conocer Motril. Y yo creo que desde el punto de vista turístico, pues son personas que por primera vez se han acercado a Motril y eso consideramos que es bueno. Y segundo, bueno, pues alabamos la iniciativa que han tenido desde el club de hacer esa recaudación para los damnificados de Lorca, que yo creo que es importante. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Motril va a estar siempre apoyando este tipo de actividades. El Ayuntamiento de Motril y la entidad local autónoma de Carchune Calahonda han respaldado la presencia de los agricultores y las distribuidoras hortofrutícolas del municipio en la Feria Internacional del Sector Fruit Atracción, que se ha celebrado en Madrid. El concejal del ramo, Nicolás Navarro, ha destacado el carácter profesional e internacional de esta feria hortofrutícola, que consolida su posición como evento empresarial en auge para el sector agrícola, mediante el cual establecer contactos que abran nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, el responsable de Agricultura ha destacado el amplio grado de consenso de los agricultores de la zona respecto a las propuestas redactadas en la nueva ordenanza agrícola, que actualizará un documento que databa de los años 80, a la par que ofrecerá herramientas para brindar más calidad en nuestros productos y, por tanto, que sean más competitivos. Por su parte, la presidenta de la entidad local autónoma del Llano, Concepción Abarca, ha expresado su satisfacción por la excelente imagen que han proyectado las empresas y alóndigas de la costa en fruitatracción, que convierten a la comarca en un referente de primera magnitud. Para finalizar, Nicolás Navarro ha expresado la necesidad de que las administraciones muestren su respaldo hacia iniciativas como esta feria hortofrutícola, especialmente en un sector pujante, como es la agricultura, que es el motor económico del municipio. Las empresas Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastel, que conforman uno de los principales grupos comercializadores y exportadores de Andalucía, con más de 600 trabajadores repartidos en sus diferentes centros, han vuelto a situarse en el epicentro de la atención comercial tras su participación en la cuarta edición de Fruit Atracción. Una amplia delegación comercial del grupo La Caña se ha encargado de atender a los numerosos amigos y clientes que anualmente comparten varias jornadas de trabajo con los profesionales de ambas empresas y donde aquellos han tenido ocasión de conocer, de primera mano, las novedades en presentación de productos hortícolas y tropicales que refuerzan la ya extensa gama de confecciones que recorre toda Europa bajo la marca de La Caña. Madrid se ha consolidado como un importante escaparate en el que ambas empresas exhiben una generosa muestra de la ciudad y excelencia hortofrutícola de la costa de Granada, protagonizada por su increíble dualidad productiva, hortalizas de primera y fruta tropical única en Europa. El director comercial del grupo Antonio García Puertas ha trasladado a todos los amigos y clientes de ambas empresas un agradecimiento especial por la fabulosa acogida que ha tenido nuestra presencia en la feria. Por otro lado, esta importante convocatoria anual a la que se ha sumado casi 700 empresas ha servido para dar a conocer los nuevos productos audiovisuales que forman parte del marco de imagen que rodea la actividad del grupo La Caña.